¡Suscríbete al canal! Somos trolls y vencimos la oscuridad Armonía y felicidad Pero el cielo sin parar Pero el cielo sin parar Ven aquí Lugar donde todo es diversión No te escondas Ven a llenarte de color Cada voz Se afunde en el cielo cantando Siéntelo Levanta el pelo y baila Todos vamos a bailar Con el pelo al cielo pa' no variar Sin vergüenza disfrutar Mojando cabello con dignidad Celebrando que somos trolls Y vencimos la oscuridad Armonía y felicidad Pero el cielo sin parar Pero el cielo sin parar Mueve el pelo en libertad Vamos a enseñar tu personalidad Todos juntos a bailar Todos juntos a bailar Moviendo el pelo Todos vamos a bailar Con el pelo al cielo pa' no variar Sin vergüenza disfrutar Moviendo cabello con dignidad Celebrando que somos trolls Y vencimos la oscuridad Armonía y felicidad Pero el cielo sin parar Pero el cielo sin parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!